¡Azcoitico! ¡Holaturi! 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 ¡Gurera Torribón, García! ¡Hemos trazo unos musculares! ¡Hombre! 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 ¡Caixo! ¡Vimos! ¡Epa, Líke! ¡Juríngue! ¡Hombre! ¡Caixo, mamá! ¡Hemos! ¡Haz dado! ¡Hombre! ¡Amagoya! ¡Caixo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Sus! ¡Ven! ¡Hombre! ¡Ay yo, mamá! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Va, ay, mira! ¡No me asusta. ¡Hombre, a sağ parte! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Ya sí! ¡Hombre! 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 ¡Ganontza da! ¿Zema, tazuk repostorzituen gaurkos durokaferiak, Iván? ¡Ez, tazuk, ahorkaferi! ¡Zefalzen, etzagoza, zengero, logutxiket! ¡Zepolitak, haza elzai zuan, eh! ¡Zepolitak musuak bat ez zere besteak jaso nahi duenean! ¡Bai, arrazo, arrazo! ¡Zeba es handezu hori! ¡Zertan ebilitzeaba! ¡Aber, Antxon, bak izu nik eskentzik jute ni musu beti, dan ana izatekegó lan ere musu beti! ¡Inoiz ez izueko bra batik! ¡Esa negia! ¡Azartu nahi, da! ¡Indizute! ¡Bai, bato beste de indizute! ¡Obra! ¡Degoel graba utere, bure kasaneo bato beste igual arteko zu nahi zo nahi! Alare, gaur kontan, musu eta besarkada billajunaiz kalea. Zue egino ez zerten ikusi ez zute o... Besarkadak eskentzen ditu, o palitu egiten ditu besarkadak. En plan, besarkadak ebalde, besarkadak gratis karien kartel batekin. Miritein, parkatu, eh, madrile, eskentzen batek besarkada, eta señon, ez tutu nahi. Eta asertu egin zen. ¡Hala! ¡Hala, joan antioaren, haze! ¡Que josa! ¡Hala! 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 Bida lata, gaur kontan, etorren ez kontxako pasea lekure, ba musuak eta besarkadak eskentzea, de balde, gratis, musu truk. Eh, musu truk. Hor duen, abona ber, eh, lortzete, emabeintzet. Ba, bueno, musu eta besarkada batzuk amen, ba, bueno, gratis, eskentzi eta emati, eh. Besarkada gratis, besarkadas gratis, de balde, musu truk, eh, gratis, besarkadak, besarkada for you? No. Eskentzea, abrazo, norezetea. Begiu, garret. Free hook, do you want a hook? Free hook, do you want a hook? Free hook, do you want... Oh my god, thank you! Eskerikasko. Bat, lortubez. Hola, besarkadabana estutea gratis? Free hook. Abrazo nesu, nesu? Abrazo. Gratis, venga. Otro abrazo es una vida, eh. Efectivamente. Hala, gaur arte. Besarkadak, de balde. Beite, oso e gratis a la tañora, que sal dukain. Hello, do you want a free hook? No. Free, besarkada. Free, gratis, no? Besarkada no? Hello darkness my old friend. Besarkadabana gratis, nesu? Besarkadabana gratis. De balde, besarkadabana. No, 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 no. Zuri, rebaiz, zuri, rebaiz. Besarkadabana... Besarkadabana gutxi, matea. Embaisaz du, embaisaz du besarkadakamara. Hola, xo, 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 arratsal leon. Free hook, besarkada gratis, nesu? Besarkada. Abrazo, gratis, de balde, free. Free, abrazo. Abrazo for you, a hook for you. Venga. English? No. Spanish? Francés. Franceses estaki, no la satián. Abrazo in France. I am going to see. Google translate go la gotan. Kalin. 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 No la satiá, how do I say? Kala. Kala. Gratis, free? Oui. Oui, Kalin. Oui, Kalin. I want to know, brin. Besarkada gratis. Oin, besarkada kalde batea la gata. Mushuak. Oin, a ver, zeman, musu lortzeko. Three kisses. Mushuak de balde. A ver, hauet. Kaixo. Mushu ba nahezu de balde? Horaxen. Osro onda, ointzu. Oh, eskerrikasko. Venga. Eina guapo. Sandi. Mushuak gratis. Frikises. Mushuak de balde. Ointzu. 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 Hello, do you want a frikis? No, thank you. Euskal Herrisen, musu gutxi. Matea, eh? Kaixo, nahezu de frikis. Mushuak gratis. Eh? Aizu de Euskal Herrisen, oso, musu uzale gutxi, eh? A ber, hametxe bakarriza duete amakumie. Naezu, musu bat, de balde, gratis, eta hau, oportunitate bakarra da, eh? Bizixen berriz, ez de zugeko, oportunitate hau. Neri, Iban García, musu bat emateko. Oh, nizuri. A ber, baina zukle. Oh, nizuri. Esarkada bat, venga, hola ese. Mona Guadrilla. Konklusio bat eta bakarra. Euskal Herrisen, musu kemati, eh? Nik esperadun da, baina askoze. Zai joie da. Besarkada bai. Baina musu kematiak hor duen horribiltzegea, eh? Unpoko... Zekko pixka esamarra bagea. Arritzeko da hori, musu eta pesarkada zaleak behar bade askar asko, baina gauzak de balde direnean, normalean, eh? Bai, 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 bai. Espesatu da unrazuz, urina, elkarrik lotuta gau dela. Hanchon da biok, gure kasako ia saio gutiak pasai dugu, percepzionatzen teknik hau. Etxerita gau, ikusten dugu publikoa etxeloka eta alako batean zutik hau. Vale, venga, zehen bai zutik edo etxerita. Zutik. Vale. Bueno, por tu gala, doa, munduco, olaturik, ahondiena, historiako erraldoiena, arrapazera Estaki noiz, etorriko zailan, horregatik, estaki noiz, itzuliko den, berriz